Vamos a ir con la guía de Zilean, porque nos lo ha pedido un tal Domiin004, me preguntó pues eso, pero me preguntó que coño se pida con Zilean y el porqué y esas mierdas, y sí que es verdad que últimamente Zilean es un support que apenas se juega mucho, que digamos está bastante rotillo, dentro de lo que cabe más con el tema de los objetos que se le compran que ahora os comento, pero bueno, esta es la runa más utilizada con Zilean, vale, hay gente que juega con invocar a Eri o que juega con el... la otra mierda, ¿cómo se llama? Con mejora galacial, vale, que está en inspiración. Mejora galacial lo que hace es que es más que nada para ralentizar al enemigo con básicos y eso. Eso renta porque te es mucho más fácil meter las Qs, por ejemplo, de las bombas y demás, pero ¿por qué no se le saca tanto partido? Porque ya de por sí Zilean con los objetos que se le compran ahora mismo a la build, ya de por sí ralentiza mucho, y por la habilidad que tiene también ralentiza mucho también, así que no necesita más ralentización en todo caso, necesite en todo caso más daño. ¿Por qué se va con invocar a Eri? Bueno, tú haces daño a un objetivo, va un bicho y le da una hostia y vuelve hacia ti. ¿Qué es lo que pasa? Que lo bueno de Zilean es que tú tiras una bomba y el bicho va y le da una hostia y vuelve, y la bomba al rato explota y al explotar el bicho vuelve a ir. Además que es como que hace doble recorrido, da como dos hostias. Por eso mismo se le suele ir con invocar a Eri en vez de con cometa arcano, ¿vale? Porque al final, quieras que no, se nota bastante. Luego el tema de la banda de mana, evidentemente, Zilean es un campeón que gasta mucho mana, así que banda de mana es primordial. Hay dos casos primordiales con Zilean, que son el tema del mana, porque gasta mucho mana, si te pones a tirar bombas y eso, quieras que no, en early, sobre todo en fase de líneas, gasta mucho mana. Una cosa es primordial el mana y otra cosa es la velocidad de movimiento, que os comento. Esta sí, más que nada es por el tema del mana, ¿vale? Ni más ni menos. Si eres un support y gasta mucho mana, pídate banda de mana. Luego es celeridad, ¿vale? Todas las bonificaciones de movimiento son un 7% más efectivas sobre ti y tu velocidad de movimiento aumenta un 1%, ya de por sí corres más. Y encima, todas las bonificaciones extras que tengas, ya sea las botas o las propias habilidades de Zilean, la habilidad que creo que era la W, ¿no? No sé, es que hace mucho en el juego de Zilean, pero bueno. Puedes ralentizar al enemigo o darte velocidad a ti mismo o un aliado, ¿vale? Pues digamos que tú a la hora de darte una velocidad, gracias a celeridad, corres un puto huevazo más. Por lo que, joder, la verdad es que se nota una bestialidad. De ahí que se pille también camina sobre agua. Tienes un 25% de velocidad de movimiento en el propio agua. Además, luego de que, dentro del agua te da un 30% de habilidad, ¿vale? De poder de habilidad. O sea, así que cuando estás en el agua, en el río, ya sea el de top o el de bot, hacen más daño. Esto viene muy bien a la hora de hacerte objetivos como varones, dragones, los bichos de río, el dragón anciano y su puta madre, ¿vale? O las teamfights que sean en el río, pues se les saca más partido a Zilean. Y como está en botside, pues quieras que no, los dragones a la hora del early aim y tal, dragones hay de continuo. Y hay muchas peleas por los dragones. Y más en el meta actual que los dragones son tan importantes. Así que caminata sobre algo está muy bien. También se le pilla porque se le pilla las botas de nivel 5, las de movilidad, se le llaman, que son las botas con las que más corre un personaje. Fuera de combate. Dentro de combate se le minimiza el movimiento. Pero ¿qué pasa? Que dentro de combate corre, fuera de combate, corre que flipas. Imaginaos que tienes celeridad, tienes caminar sobre agua, tienes las botas de movilidad y tienes la W puesta para correr un huevo. Imagínate las tres cosas puestas. Es que flipas. Corre una puta salvajada, ¿vale? Si esto no estoy leyendo el chat desde el directo, bueno, pero estoy aquí imitando esto. Estoy comentando esto. Y luego en la secundaria, dominación, golpe bajo, hacen más daño los campones que tengan la velocidad reducida, ¿vale? Con Zilean ya sabéis que el tema de entre el... o estén estudiados. El tema de la doble bomba o el tema de la ralentización de la W hacia el enemigo y tal, pues es que no sé si era W o la E. No sé, ahora a mí no tengo un caca, da igual. La habilidad esta para ralentizar al enemigo, pues digamos que se agradece bastante porque hace más daño, ni más ni menos. Y luego el cazador incesante, como os dije antes, o tiene 10 velocidad de movimiento, fuera de combate. Y encima se va acumulando, cada vez corren más. Imaginaos celeridad, más caminar sobre agua, más cazador incesante, más el objeto que os he dicho de la bota de movilidad, más la habilidad de Zilean para correr un huevo. Imaginaos a la hora de... estáis en bot, puséis la línea a lo mejor, y el de mid del enemigo ha puseado. Pues rápidamente te vas a mid, vas como... pero corriendo aunque flipas, y le gankeas. Es muy fácil gankear con Zilean porque es que entre que ralentiza, mete dos bombas, que son muy fáciles... son fáciles darlas si has ralentizado al enemigo. Pues si el enemigo de mid ha puseado, rápidamente entras tú, ayudas a tu alidad y la verdad es que, hostia, te puedes sacar una kill o un assist perfectamente, luego bajar. Evidentemente, una vez hagas el run, se llama run, avisa a tu ADC, porque muchas veces el ADC es gilipollas, no se da cuenta de que tú no estás, y es un dos contra uno, y entonces le revientan el horto. Eso suele pasar mucho. Y luego, bueno, en esta runa es evidentemente fuerza adaptable, fuerza adaptable, más daño, más AP, más AP, y armadura. Si hay mucho AP en el otro equipo, resistencia mágica, pero se suele pillar armadura. Y luego en cuanto a los objetos, aquí es donde viene la cosa. Estos dos objetos, es lo que os quería comentar. ¿Por qué no se le pilla... ¿Cómo se llama? Joder, puta madre. La runa que os he dicho de ralentizar, coño. Mejora glacial. Porque ya solo con estos dos ítems y por la W de... O la E, es que no me acuerdo de la W, no sé. La habilidad de ralentizar de cien, ya solo por eso no necesita ralentizar más aún, ¿vale? Por eso se le saca mucho más partido a Eri, a invocar a Eri. Pero bueno, los objetos iniciales, se le suele pillar escudo de reliquia, ¿vale? Hay mucha gente que se pilla también el ítem este de Daga Hechizel, que está más vinculada a la P y tal, pero sinceramente con Cilean yo os aconsejo el escudo de reliquia. Y de ahí vamos con poción de vida, dos potis, ¿vale? Un Totem Guardian. Y luego cuando se acabas fase de líneas, cuando ya empiezas a hacer run... Cuando rompe la torre enemiga, por así decirlo, se suele pillar el lente del oráculo. Más que nada el lente del oráculo se hace cuando consigues la misión del ítem de support, ¿vale? Cuando ya el ítem de support... Cuando con el ítem de support puedas poner wards, que son tres cargas, es ahí cuando se suele pillar la lente del oráculo, ¿vale? A no ser que a lo mejor rompáis la torre súper rápida o no tengas el ítem este y entonces pues te pillas el lente del oráculo porque te mueres de continuo. Pero aún así se suele pillar el lente del oráculo cuando ya consigues la misión del ítem de support. Y bueno, y esta es la build principal, ¿vale? Es la build que más utiliza con Cilean en meta actual. Sí que es verdad que cambia dependiendo de... Por ejemplo, evidentemente estas botas son las que os dije movilidad. Corres un huevo fuera de combate. Cuando ya estás en combate no corres tanto, pero da igual porque Cilean ralentiza mucho, así que eso es lo de menos. Pero fuera de combate corres un huevo. Chúmale todo lo que os dije antes. Te flipáis. Luego se le suele pillar el cinturón Hedge este. Vale, Hedge, GLP, el cinturón no, el cinturón es otro ítem. Vale, esto es más que nada, te da mucho poder de habilidad, mucho mana y reducción de enfriamiento. Reducción de enfriamiento, cuanto más tenga, antes tiene las habilidades. Así que perfecto. Este objeto obtiene un 10% más de reducción de enfriamiento. Ya de por sí como pasiva, o sea, sé que obtienes un 20% de reducción de enfriamiento de gratis. Cosa que viene bastante bien porque cuando antes tengas las habilidades mejor y más concilian. Y la activa, dispara una rafa de proyectiles helados que explotan en la primera unidad alcanzada y encima les ralentiza. Vale, es en un cone, es muy fácil darla, es muy difícil fallar esta habilidad y no darle al campeón enemigo. Es muy complicado. Le vas a dar sí o sí. Pues ya solo con esto te es súper fácil meterle bien las bombas al enemigo y ya está. Y si tienes encima la ralentización de la habilidad de Zilean, pues más fácil. Pero bueno, se suele pillar, se suele pillar, se empieza con capítulo perdido. Al subir de nivel se recupera un 20% de mana máximo durante 3 segundos. Evidentemente, este libro, cuando antes te lo pilles, mejor. Porque pensad, no es lo mismo que si te lo pillas a nivel 3 que a nivel 6. Porque si te lo pillas a nivel 3, le saca más partido porque entre que subes a nivel 4, a nivel 5 y luego ya al 6, recuperas bastante más mana. Y además que en fase de líneas, de los primeros ítems que se pilla con Zilean, es el capítulo perdido. Luego este ítem, a mí me hace más de gracia, el de los fantasmitos, le digo yo. No sé cómo se llama ahora mismo invocar, no sé qué polla, ¿no? ¿Cómo era? Sombras gemelas. Pero es la invocación de los fantasmitos, ¿vale? Lo que hace es, te da mucha poder de habilidad, velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento. Ya tendríamos un 30% de reducción de enfriamiento. Perfecto, el máximo son 40. Para quien no lo sepa. Tú activas este ítem y lo que hace es invocar dos fantasmitos, ¿vale? Que persiguen a campeones cercanos. Aunque tú no les veas, si tú lo aprietas, va hacia los campeones y les ralentiza. ¿Qué pasa? Imaginaos, sombras gemelas junto con este ítem. Es que no se deja para nadie, ¿vale? Digamos que estos dos ítems son primordiales, concilian. Es un support mago, ¿vale? Es un support que sí que ayuda mucho, da velocidad a los aliados, tal. Les hace luego con la ulti inmortales, por así decirlo, durante un X tiempo y tal. Pero lo mejor de esto es hacer daño, ¿vale? Concilian. Toca las pelotas a dos manos, stunear y tal, y todo ahí hacer daño. Luego robar más de meyai, ¿vale? Este ítem depende de la partida. Yo siempre lo he dicho. Este ítem, vale, te da más poder de habilidad y mucho mana. Pero este ítem, digamos que cuanta más asistencias o muertes de campeones tengas, se van acumulando las glorias y más poder de habilidad tienes. Digamos que te vas haciendo más fuerte cuanta más mates o más asistencias tengas. ¿Qué pasa? Que cuando te matan, se pierdes el doble, pierdes la mitad de las acumulaciones que tengas. Por ejemplo, se pierden 10 acumulaciones de gloria al morir, ¿vale? Es la putada. Por eso mismo, si tienes el máximo acumulaciones, pum, se te van todas de una. Este ítem está hecho más que nada por si apenas mueres o ibas bien en la partida. Si vas a lo mejor 3-0-4 o cosas por el estilo, este ítem es primordial porque luego terminas escalando que flipas. Como tengas el máximo de acumulaciones con este ítem, te cagas. Luego enseño de Surelia. Aquí ya digamos que a la raíz de aquí ya tienes tanto poder de habilidad que no necesitas más. Y pensad que seguís siendo support. En fase de líneas necesitas daño para tocar las pelotas, pero ya después cuando estás en mid-led game no necesitas daño conciliar. ¿Vale? Lo que necesitas es tocar las pelotas, ralentizar al enemigo, stunearle, pero sobre todo centrarte en el ADC, ponerle usar muy bien tus ultis y similar, ¿vale? ralentizar al enemigo, meterle CC, lo que se dice. Más que hacer daño porque sigue siendo support. Quieras que no, que seas mago, sigue siendo support. Así que el sueño de Surelia lo que da es curación y poder de escudo. Bueno, esto tampoco es que sea conciliar con el aérea a lo mejor, pero vamos, tampoco es que se note. Activa, otorga un más 40% de velocidad de movimiento a tu salido cercano hacia ti. ¿Vale? Esto es tan simple como tú le activas y corres un huevo todos. Imaginaos este junto con la velocidad de movimiento que tienes más estos dos ítems. Perfecto. Inicias con sombras gemelas, ralentizas a uno, si ves que está cerca, pillas esto, correteas hacia él mucho, súper rápido, le ralentizas con este puto ítem y entonces le tiras el combo de Silea, le tuneas, van tus aliados, le parten el ojete y ya está. ¿Vale? Ya no tiene mucho más. Luego está la redención, que muy resumido, bueno, lo que leéis aquí muy resumido es lo que hace, crea una especie como de de círculo gigante, ¿vale? Tiene mucho alcance además en el minimapa, lo puedes tirar casi desde base. Llega desde base casi hasta varón, no llega hasta varón, digamos que si estás en el nexo llega hasta la línea de mida, hasta la torre, creo que es, más o menos. No llega varón del todo, tienes que adelantarte un poco, pero vamos, casi desde base ya llega varón, redención, que era que no. Te da visión, ¿vale? El usarlo. Y tras 2,5 segundos pues cae un rayo, un rayo del cielo que tiene bastante anchura, tiene un círculo muy grande y si da a los aliados les cura y si da a los enemigos les hace daño. Esto viene muy bien en una teamfight, en las que estéis todos pegaditos y tal, tiras esto, pum, o a la hora de hacerse varón, incluso si se están haciendo varón tiras esto y das visión. Incluso yo llegué a robar un varón con redención y no es coña, me acuerdo, no me acuerdo con qué campeón fue con un support, no me acuerdo con qué fue, pero robó un varón con redención, manda cojones. Eso es muy difícil, pero bueno, son cosas que se dan una vez cada mil veces, ¿no? Que lo intentas. Y bueno, esta es la build principal, luego están estos objetos. Esta, por una parte, me dañón de los soleros y daría rotul activas y das escudo a todos tus aliados. Está bien, para que aguanten más. Esto junto con el efecto que tiene este ítem, que espérate, que se me abuga el puto texto, cómo no, más 10% de curación y poder de escudo. Esto junto con este, el escudo que pones es más fuerte. Por eso mismo, el Surelia va muy bien con redención también, porque la curación que hace la redención es más grande, ¿vale? Por eso mismo, se le suele pillar este y luego un ítem o solari o redención. Eso ya depende de... Digamos que el escudo de este es más fuerte y la curación de este es más fuerte. Y luego estos dos ítems es por si quieres hacer daño. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, concilianse. Suelen pillar estos dos ítems porque quieres que no. Son bastante efectivos. Bastante vacíos por si el equipo enemigo tiene mucho tanque porque te da penetración mágica. Es que se me abuga esta mierda. Da penetración mágica así que les hace más daño. Cuanta más resistencia tengan ellos, pues más daño les haces. Compra la penetración mágica. Y este ítem la verdad es que a mí me encanta. Siempre me ha gustado. Digamos que mucho por habilidad vida y este está muy bien contra campeones tanques que tengan mucha vida. Si te toca contra un mundo y tal pues con esto le revientas el roto. Inflinge un 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones. Eso para empezar. Digamos que cuanto más dure la partida, el combate que diga, más daño termina haciendo. Y los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos e infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5% de subida máxima por segundo. Cuanta más vida tengan, pues más daño le vas haciendo. Así que perfecto. Contra personajes como mundo, por ejemplo, le viene de puta madre. Pero bueno, estos dos ítems son muy dependiendo de la partida. Sinceramente, esta es la build principal cambiando el Solari por Redención o Redención por Solari. Eso ya como tú quieras, pero más o menos se mantiene. Puedes vender el Sureria, no pillarte Sureria y pillarte Redención y Solari si quieres ayudar a tu equipo un poquito más. Pero bueno, esto depende. Si la pagas bien en la partida, es Sureria. Si vas mal en la partida, a lo mejor Redención y el Medallón. Las dos cosas. Para dar el judo y curar además. Pero bueno, este era el principal en orden correcto. Así que nada, espero que te haya rentado esta guía.